Hola, bienvenidos al primer musical de estilo. Damos inicio a esta ceremonia de piano. Con ustedes, mi mejor estudiante de piano. Damos inicio a esta ceremonia. ¡Gracias! La siguiente canción. ¡Gracias! Y ahora, uno de mis estudiantes que está en progreso, démosle un fuerte aplauso, porque está en progreso. ¡Bravo! No se nos olvide darle like y suscribirse si quieren más videos como este.